Que nos bendiga, no es su bendición para este programa que arranca. Con alegría, escucho que es el inicio de un nuevo programa de Blumen, sobre Blumen y de Hinchada, seguro, y de todo, que es familia, Blumenista. Por eso, que Dios derame su bendición para todos que inician este programa y como el sol nos ilumina, para que ilumine a todos que trabajan y que Dios derame esta bendición a sobre todo ustedes y a todos los que están en sintonía y van a aprovecharse de este programa. Entonces, que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Suerte en todo y que Dios bendiga. Y no nos ha perdido ningún programa, ¿no? Justo ahora me ausento, porque de Tauichi, domingo directamente me voy a Viro Viro y para casi tres meses me ausento. Pero con regreso con todo corazón, pero siempre voy a estar. Para estar celebrando campeonato, yo creo que cuando usted regrese. Sí, para festejar campeonato. Bueno, lo vamos a estar esperando dentro de tres meses y ojalá que estén en uno de esos programas, ¿no? Sí, más pronto posible. Que Dios les bendiga y suerte en todo. Gracias, Padre. Gracias. Muchísimas gracias.